Estábamos ahí con Leo, con un par de amigos más, pedimos como para cuatro o cinco, un par de champán ahí en la mesa. ¿De acuerdo? Teníamos la cuenta, nos fuimos de ahí, que nos dolió. A partir de ahí, igual dijimos, si vamos al Sutton, primero tenés que firmar el primer contrato. Te saco un tema, un nombre, un nombre propio que no lo puedo pasar por alto. Tu primera relación creo que es en las juveniles, lógicamente, con Leo, con Messi. Sí, con el Sub-20. Sub-20. Primero te pregunto, ¿cuánto cambió de ese Leo al que es hoy? Leo, imagínate, tiene ya tres hijos, una familia formada, todo lo que nos siguió desde que volvimos de ese mundial hasta el día de hoy. ¿Cuántos campeonatos ganó? Y en ese momento llegó a la selección, siendo un pibe con 16 años, sin conocer a nadie, siendo un chico tímido, más introvertido. Para él fue realmente también difícil. Tuviste el privilegio de pasear por Barcelona con Messi sin que nadie le hinche la bola, por así decirlo. Yo cuando vengo al Español no conocía a nadie. Los únicos que estaban acá en Barcelona, que conocían, era él, que estaba Maxi López. Mi primera comida, que me acuerdo me pasaron a buscar los dos, fuimos a comer los tres. Esa fue mi primera comida o cena oficial. Y bueno, después se termina yendo y yo, imagínate, estando solo también, lo único que conocía era Leo. Y ahí empezamos a tener, digamos, ya más una relación casi de amistad, de amigos, de salir a cenar toda la semana. Después, bueno, yo termino conociendo a Pippa, termino conociendo a otros chicos más argentinos. Y éramos un grupito que terminábamos también haciendo cosas. Teníamos que hacer la cola, porque ¿quién iba a chapear? Si a él mucho tampoco lo conocían, porque era un juvenil. Yo, imagínate, recién llegado, jugando al Español, tampoco iba ahí a la puerta de algún lugar y podíamos chapear, a ver si nos daba una mesa o algo. Y bueno, ya después, obviamente, se fue haciendo cada vez más difícil salir con Leo. Porque él ya, el padre, se empezaba a preocupar un poco. Imagínate, mi responsabilidad, porque me manejaba yo. Él no tenía carnet, llevaba un tipo de 80 palos verdes conmigo, ¿me entendés? Jorge me miraba y me decía, joder, ¿eh? O sea, confío en vos. Creo que nos pasó una vez que fuimos a Sutton, un boliche conocido acá en Barcelona, que nos metimos ahí, nos hicimos lo que, viste, Sutton, mirá dónde estábamos, y pedimos un par de botellas de champán ahí, porque nos habían dado una mesa. Estábamos ahí con Leo, con un par de amigos más. Y bueno, pedimos como para cuatro o cinco, un par de champán ahí en la mesa. Sí, por eso, tuvimos una cuenta, nos fuimos de ahí, que nos dolió, nos dolió de una manera. A partir de ahí, igual dijimos, si vamos al Sutton... Tengo que empezar a meter goles, dijo Leo. Primero tenés que firmar el primer contrato, a partir de ahí volvemos al Sutton. Cuando vos firmes el primer contrato, volvemos al Sutton. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, y ahí en esa época, porque estaba Ronaldinho en Barcelona, ¿llegaste a compartir algo con Ronaldinho? No, 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 lo que sí que todos los domingos había un bolichito que se llamaba Sala Bikini, que iba en banda brasilera a tocar. Y algún domingo sí que fuimos ahí y coincidimos con Ronaldinho. Fijate, Ronaldinho es lo que era ahí. Una extravagancia terrible, ¿no? Se ponía a tocar esto, o sea, no creas. Se ponía a tocar él, nada. Se ponía a tocar él, no sé nada. ¿Cómo vivía Ronaldinho? O sea, la alegría. Me tocó enfrentarlo a él y fue imparado, volado. Volviéndolo a Leo, con todo esto que pasó, y que encima se hablaba de Manchester City, ¿en algún momento lo creíste viable? Creo que nunca habíamos pensado que la situación Barça-Messi iba a llegar a esto, ¿no? ¿Lo veías en la Premier vos? Como fanático, obviamente, que soy ahora el Manchester City, me hubiese encantado. Y creo que si Messi decide no jugar en el Barça, de todo corazón, quiero ponerlo en el City, porque tengo la posibilidad de poder ir a ver partido y verlo a Leo, y ir a cenar y tomar mate con él.